Comienza la fiebre, yo voy a montarla en la grande 10.30 Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos, bienvenidos a otro programa más de revoluciones por minuto cuando hoy estamos revolucionando el mundo, Bombi, como siempre. Un aplauso, señoras y señores, porque hoy nos encontramos directamente en MEC Tech Institute celebrando el Open House. Estamos localizados en el 8620 del South OBT con las puertas abiertas para todo el público. ¿Qué te parece, Bombi? Eso es así, denle empacada que no se lo pierdan. Oye, déjame decirte, estamos para servirte que recorras nuestras facilidades y vivas la experiencia de lo que sería estudiar aquí en MEC Tech Institute. ¿Qué espera? Pasa por aquí, te estamos esperando. Tenemos car show, tenemos orientaciones. ¿Qué no tenemos? Tenemos comida. Muchísimas cosas diferentes para un día compartir con tu familia, con tus amigos, con el chillo, con la chilla, con quien sea. Pero echa para acá, para que veas nuestras facilidades, para que decidas dónde hacer la carrera de tu vida. Oye, este es el momento. Ven ahora al 8620 y recorre nuestras facilidades, Bombi. Y pues, un saludito, ¿verdad? No hay excusa, estamos aquí, denle para acá. Bueno, Bombi, y buenas tardes, porque tú sabes que yo tengo el turbo encendido. Buenas tardes a todos. Buenas tardes allá en los controles. Buenas tardes, ¿cómo se escucha? Muy buenas tardes, y eso suena perfecto. Bueno, eso es bueno. Mucha energía, eso es bueno. Claro que sí. Bueno, señoras y señores, hoy tenemos muchísimo de que hablar. Tenemos un calendario de eventos. Tenemos el presidente del colegio aquí, que nos va a estar. Va a estar en unos minutitos con nosotros. También tenemos una sorpresa. Tenemos por ahí al señor Ricardo de Anconia. Ok, director del B.R.A. Ok, te lo cuento en un ratito. Eso y mucho más después de la pausa. ¿Dónde se aprende mecánicas racing y tienen récords mundiales para respaldar esa experiencia? MEC-TEC, ¿dónde se encuentra el simulador racing más innovador del mundo? MEC-TEC, ¿dónde es el centro de entrenamiento de Snap-On en el centro de la Florida? MEC-TEC, llama ahora 407-888-1111 o accede a nuestra página de internet www.mti-fl.com. MEC-TEC es teoría y práctica, la fórmula del éxito. En Powder Coating Specialty utilizan una técnica de alta calidad para cubrir hierro, aluminio, cobre, acero inoxidable y cristal, resistente al óxido y más duradero. Para que los aros de tu auto tengan ese terminado especial y duren hasta 10 veces más que cuando son simplemente pintados, visita Powder Coating Specialty en el 839 Soul Dust Trail en Kissimmee, de lunes a sábado, de 9 a 5. Powder Coating Specialty tienen mejor servicio, son más económicos y su trabajo está garantizado. Para precios competitivos, pregunta por Jim O'Hare al 407-452-2423. ¿Ha tenido usted el deseo de ver fabricar el auto de su sueño? Pues entonces visita a Berto de Berlin Racecraft. Tienen con una vasta experiencia en la materia, son confiables y precisios en la fabricación de todo tipo de chasis. Desde Pro Modify hasta Autos de Galle. Venta de piezas Cromoly, localizado en el 823 Soul Dust Trail en Kissimmee. No esperé más, llame hoy al teléfono 407-910-8226. 407-910-8226. Berlin Racecraft, hace tu sueño realidad. Se te pinchó una llanta, tiene la goma que está. Junior Tire te resuelve los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación. Los tiene Junior Tire Motorsport. Reparamos y montamos todo tipo de goma. Si de goma y aros se trata, te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación. Junior Tire Motorsport, tu experto en gomas nuevas o usadas. Te resuelve en el 4725 Old Golden Road en Orlando. Llama a Junior al 407-249-8899. Y Turrino Fotostudio, sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Y Turrino.com Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También puede hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107, Brian Street, en Kisin, donde le darán el servicio que los han hecho famosos. Meg Tech Institute, ahora en Orlando, Florida. Localizados en el 8620 South Orange Blossom Trail. Contamos con programas de 15 meses en mecánica racing, mecánica automotriz con inyección computarizada, mecánica diésel, soldadura, tecnología en electricidad con energía alterna, refrigeración y aire acondicionado. Llama ahora, 407-888-1111 o accede a nuestra página de internet www.mti-fl.com Mi gente, quédate ahí con nosotros. Este es el residente de Calle 13 y está escuchando revoluciones por minuto aquí. Calle 13, se vale todo, todo. Todo, 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 todo. Se vale todo en este sándwich de salchicha. Se vale todo aunque más rincónica. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, querida fanaticada. Como dice ya nuestro amigo Calle 13, aquí se vale todo. Y exactamente hoy estamos celebrando el Open House de Meg Tech, ¿verdad? Estamos en el 8620 del South OBT en Orlando, donde tenemos cursos de 15 meses. Entonces, estudia una carrera en mecánica racing, soldadura, diésel y mecánica automotriz. Oye, ¿qué esperas para tomar la mejor decisión en tu vida? Visítanos en el 8620 o llámanos al 407-888-1111. Y ahora con nuestro simulador Fórmula 1, ¿verdad que sí, Bombi? Eso es algo extraordinario. Que solamente Meg Tech tiene eso. Fíjate, hay dos en el mundo. Dos en el mundo. Nosotros tenemos el segundo. Hay uno aquí. Y el otro, claro que sí, oye, estás aquí, pasa por aquí. No tan solo puedes ver nuestras facilidades, puedes ver lo que ofrecemos. Verdaderamente quiero que vengas, que compartas en familia y que tomes la mejor decisión de tu vida de venir a estudiar a un centro que tenemos de todo, ¿verdad? De todo aquello y poco. State of the art. State of the art facilities. Claro que sí. Bueno, señoras y señores, y continuando con ustedes, ¿verdad? No quiero, Bombi, ¿verdad que hoy esté todo el mundo pendiente? Porque si vienes aquí a nuestras facilidades, tenemos ruffles. Sí, ruffles, 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 yeah. Diffles de productos para el regalito por ahí. Oye, ¿te puedes ganar algo? Vamos a ver, tenemos aquí, tenemos a Street Legal, tenemos a Do It Yourself, tenemos a Rotary, Central Florida Rotary, está en la casa. Tenemos Cadez, tenemos al señor Ricardo de Anconia por aquí, para que él nos cuente un poquito dentro de un ratito. Pero qué mejor que nos abrir nuestro programa con el presidente de nuestro colegio, el señor Edwin Colón Jr. Y quiero que le den un aplauso porque verdaderamente, oye, contamos, contamos con un director de nuestro colegio. ¿Cómo te sientes, Edwin, estar aquí ya en nuestro cuántos open house? Nosotros no hemos hecho aquí, ya se nos olvidó hasta el nombre, porque ya llevamos casi ya cuatro años, ¿verdad? Sí. Casi tres años y medio, ¿verdad? Tres años ya hemos, en estas facilidades. ¿Cómo te sientes de ver lo que la gente ha venido a ver aquí hoy? ¿Cómo se han dado cita el público en nuestra escuela para venir? Y todo el mundo veo que te para, te da la mano. Es que también, señoras y señores, miren, el director más joven que contamos un aplauso para eso. ¿Quién tiene un director así? ¿Qué escuela tiene un director? Mira, la novia está por ahí diciendo, ese ya está cogido. Ok. Pero cuéntame. No, primero que nada, saludo a todos esos que están escuchando ahora mismo. Y acércate un poquito para acá, ¿para qué? Lo invitamos aquí al Open House de MEC Tech Institute, aquí a 8620 South OBT. Aquí lo estamos esperando para que se traiga a toda la familia, niños, venga, y van con un tour y vean nuestras facilidades, como dijo aquí Magda. Claro que sí. Recuerden, estamos localizados en el 8620. Puedes venir y hablar con el director, ¿verdad? Con el CEO, que es el señor Edwin Color Senior. Puedes hablar con Edwin Color Junior. Estamos todos aquí para recibirte con los brazos abiertos. Oye, tenemos de todo como en Botica o en el día de hoy. Estamos tirando las puertas por las ventanas. Quiero que vengas. Ves nuestras, para que veas nuestras facilidades. Tenemos cursos de 15 meses, ¿verdad? En soldadura, mecánica racing, diésel y mecánica automotriz. Correcto. Y el simulador ahí lo espera. Oye, cuéntanos esto, porque tengo entendido que hay dos en el mundo, ¿verdad? Sí. Pero este es el único simulador en el mundo donde tú lo puedes mover. O sea, tú puedes tenerlo en cualquier localización. Ok. Eso es remoto. Es remoto. Así que lo pueden llevar de un lugar a otro. Así es que somos los únicos en darnos ese lujo, ¿verdad? Porque cuéntanos. Exacto. ¿Te puedo preguntar cuánto costó? Más que cualquier carro de sol, digo, lo voy a ver por ahí. Ok. Ya ustedes pueden saber. Ya lo dijo todo. Ni el nombre, porque ya los numeritos se salieron delante del papel, ¿ok? Así es que, señoras y señores, pasa por nuestras facilidades. Estamos aquí. Despídete del público, ¿verdad? Y invítalos a que vengan aquí a nuestras facilidades y que vean, cojan, que hagan un recorrido por nuestra escuela para que ellos vean el state of the art que tenemos aquí en nuestras facilidades. Sí. Pasen por aquí y cuando me vean, un saludito. Claro que sí. Así yo, este, Edwin Samuel los está esperando con los brazos abiertos. Así es que, pasen por aquí, tenemos rifas, tenemos comida, tenemos DJ Wish en la casa, lo podemos decir, que tremenda música. Tenemos muchos vendors, así que, Edwin Samuel, muchísimas gracias por compartir un ratito con nosotros, porque sé que estás busy con el público, pero vamos a verte en el otro. Ya queda todo el mundo cordialmente invitado a que vengan, ¿ok? Muchas gracias. Un aplauso para el director del colegio. Y creo que es el director más joven que tiene cualquier escuela, ¿ok? Y nos damos el lujo de decir eso. Bueno, pero señoras y señores, ahora me da un honor y es un placer poderles presentar al señor Ricardo de Anconia, director del BRA. ¿Cómo estás? Oye, ¿cómo estás? Un abrazo, chicos. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por compartir. Sabemos que te jalé rapidito para el show. Todavía no has tenido tiempo de venir y ver nuestras facilidades, pero acércate un poquito para acá, para el micrófono. Sí, cómo no, cómo no. Claro, pero cuéntanos, ¿qué es lo que significa BRA y cuál es tu posición en este...? BRA es Burns Reinhardt Agency, es la agencia multicultural de NASCAR y de IMSA, para el público hispano y para el público europeo. Y yo soy el director de la agencia. Bueno, fíjate, hablando así, la semana pasada la pista de Daytona se invadió de pilotos hispanos y tuvimos el gran honor, ¿verdad? De tenerlos allí y claro, Tim Ganassi se fue y se llevó. Cuéntanos un poco de esa experiencia que la pudimos vivir en Daytona. El fin de semana pasado fue la apertura del campeonato Tudor con las roles 24 horas, que es la carrera de larga duración más importante de todo el continente americano, donde más de 21 países y más de 70 pilotos de muchas disciplinas de todas, desde Fórmula 1, desde Rally, desde NASCAR, compiten para ganarse ese gran premio de las roles 24 horas. Tuviste el honor de compartir con todos los pilotos hispanos, yo también, muchísimas gracias, porque el consulado mexicano nos invitó a que estuviéramos por allí. Cuéntanos, porque Memo Roja, bueno, él se quedó ahí porque no pudo llegar, pero tú pudiste, no le pude ver esa experiencia cuando él venía a ganar, igual que Chávez, igual que Popó. Bueno, ellos se fueron, cuéntame cómo fue esa experiencia de compartir con ellos, que son unos grandes pilotos. Sí, fortuna que tiene la serie de tener la mayor cantidad de pilotos hispanos en cualquier serie del mundo, incluyendo Fórmula 1. Bueno, tenemos pilotos de México, como tú hablaste bien, Memo Roja, Chapulín Díaz, tenemos de Colombia a Gaby Chávez, a Gustavo Yacamán, de Venezuela tenemos a Alex Popov, tenemos a Enzo Potoliquio, que inclusive es dueño de su equipo. Tenemos un equipo boricua que corre en Continental Tires. Es una serie en desarrollo que tiene el equipo de Rolly Falgueras con Brian Ortiz, un gran piloto de la isla, y también tenemos otro equipo dominicano de los hermanos Leroux. Así que hay mucha participación latinoamericana. Y por cierto, INSA... Oye, eso lo vamos a tener pronto aquí en el show. Si no están en vivo, están vía telefónica, te lo garantizo. Así mismo es, así mismo es. INSA es una unión de dos series muy famosas que habían anteriormente, de carros deportivos, una se llamaba Grand Am, Grand American Road Racing Association, y la otra era American Le Mans. Se unieron, y entonces ahora todos estos pilotos de diferentes series se han unido en el campeonato Tudor y en el campeonato Continental Tires. Qué bueno. De aquí ahora, de la Rolex 24, ¿hacia dónde nos vamos? Nos vamos el 21 de marzo, seguimos el campeonato en Sebring. El campeonato son 12 carreras durante todo el año 2015, que termina en Atlanta, en Road Atlanta, la pista esa famosa allá en Georgia, con las 10 horas de Petit Le Mans. Bueno, son 12 carreras, y entonces nos quedan ahora 11. Ojalá y pueda visitar algunas, ¿verdad? Ojalá pueda asistir. Y tienes a Sebring, que es bien cerca. Definitivamente ya tenemos, ya vamos para Sebring. Estás invitada realmente a que participes con nosotros. Claro, claro, muchas gracias, muchas gracias. Y ya tengo, pues, ya tengo quien me va que por ahí. Chévere, chévere. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Qué mensaje les quieres invitar a todo ese público que gusta de NASCAR, que gusta de la Daytona 500, que gusta de la Rolex 24? Que nos pueden seguir por INSA en español, en Facebook y en Twitter. Ahí tenemos toda la información para que sigan a todos sus pilotos, que nos visiten en la pista más próxima a ellos, especialmente ahora, el próximo marzo 21, en Sebring, Florida. Van a pasar un gran, un gran evento. Es muy familiar. La carrera, por cierto, de Sebring son 12 horas. Así que hay una feria, hay comida, hay mucho entretenimiento, aparte de la carrera. Así que están todos cordialmente invitados. Gracias. Bueno, pues ya lo saben, están invitados a que visiten la pista más cercana. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias a ti, Magda. Es un honor para nosotros tenerte aquí. Y para mí estar con ustedes. Y ya tú sabes que esta es tu casa. Revoluciones por Minuto siempre es tu casa. Gracias. Ok, muchas gracias. A ustedes. Bueno, señoras y señores, pues vamos a continuar, ¿verdad? Por ahí. Y pues, Ricardo, te veo por ahí porque sé que te jalé, ¿verdad? Y vayas ahora a dar, ¿verdad? El tour y vas a dar la vuertecita. Bueno, y ahora, pues, ¿qué nos queda? Otro auspiciador, otro vendor de nosotros, otra familia en nuestra casa y se llama Street Legal. ¡Un aplauso! Pero que anteriormente, pues, teníamos al señor Orlando Rodríguez. Ahora tenemos una fémina. Bienvenida al programa. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Glenda Orellana. Bueno, Glenda, échate un poquito más para acá para que el público pueda apreciar de lo que ustedes tienen. Porque sabemos que Street Legal es el producto que todo el mundo debe utilizar en su auto. Explícanos un poquito. Eso es así. Bueno, pues, he tenido el privilegio de ser invitada a ser parte del equipo de Street Legal hace aproximadamente unos cuatro meses. Mi desempeño es como la directora de Mercadeo. Eso me van a estar viendo en diferentes entrevistas en radio y televisión. Street Legal no es un producto, no es una compañía nueva. Es una compañía que lleva varios años en el mercado ahora mismo. Pero tenemos un bebé que se llama Street Legal, de Wet Tire Shine. Ajá. Es un... ¿Se supone que hables español? ¡No! ¡Español! Aquí español y también inglés. Es un brillo nuevo para las gomas. Este... Se llama Tire Shine, by the way. Es el único ahora mismo en el mercado, hasta ahora, que no salpica. Que no... La traducción en diferente español, pues, que no mancha su carro cuando se usa. Ajá. Hemos sido certificados... El único que no salpica. El único que no salpica. Ok. Así que... Grábate eso. Sí, señor. Hemos sido certificados por el CIMA. Estuvimos en Las Vegas en el mes de noviembre y fuimos certificados como el Tire Shine más duradero en el mundo entero. Esa certificación, pues, nos honra. Y en este momento, pues, estamos dando una promoción muy, muy, muy fuerte porque queremos, pues, que nuestra comunidad, pues, pruebe el producto y que sean ustedes mismos que nos digan cuál es el mejor en el mercado. Si es bueno, si es malo, si funciona, si no funciona. Sí. Claro que sí, porque usándolo es la única forma. Es la única manera. Que sabemos, que sabemos. A mí me encanta. Yo siempre que llevo mi auto, yo tengo mi botellita, oye, échale Street Legal, porque ese es el único que no salpica. Que no salpica. Claro que sí. Bueno, cuéntale al público dónde, si ellos quieren el producto, a dónde se deben de comunicar. Bueno, el producto ahora mismo está en las tiendas Advance Participante, Advance Out of Art Participante. Si usted va a la tienda, pregunta por el producto y no lo tienen disponible, los gerentes de las tiendas van a estar haciendo las anotaciones para entonces nosotros enviarle un vendedor. Estamos en los supermercados Bravos Participantes también y estamos en el supermercado Compare Supermarket. Esto es en la Golden Rush. ¡Wow! Ayer sí. Déjame decirte que han brincado. Estamos trabajando fuerte. Oye, están trabajando duro y me alegro porque conozco a mi amigo Orlando Rodríguez. Orlando, sí. Por muchísimo, sí, está aquí. Y le invito al público a que vengan y vean el producto por ustedes. No dejes que te lo cuenten, no dejes que te lo cuenten. Ven y prueba el producto. Oye, no lo tienes que comprar ahí, te regalamos la muestra. ¿Verdad que sí? Estamos regalando muestras. Estamos regalando material de promoción. En estos momentos estamos haciendo una campaña reclutando vendedores porque... Ay, son muy importantes. Reclutando vendedores estamos. ¿Y a qué número se deben de comunicar? El número que se puede comunicar para el departamento de ventas es el 407-432-1031. ¿Una vez más? 407-432-1031. Ok, bueno, pues ya lo saben. Street Legal, el que no salpica. El único que no salpica. El único, el único que no salpica. El más que brilla. Orlando, ¿quiere que yo diga el más que brilla? Mira, aquí está. Vamos a ver, vamos a regalar una botellita a la primera llamada. ¿Tenemos alguna llamada? Sí. Ok, adelante. Vamos a ver. Que nos contesten aquí. Vamos a ver, vamos a ver. Adelante, estás en el aire. Cholol Maldon. Oh, my God. Nuestro Chololito. Bueno, Chololito. No cuenta, me dijo. No, sí, cuenta, cuenta. Te acabas de ganar una botella de Tireshine, el que no salpica. Chololito, y estamos muy contentos de que estés con nosotros, como todos los sábados, vía telefónica con todos nosotros. Cuéntanos un poquito, Chololito, ¿cómo te ha ido? No, no, está bien. Este, nada, le quería decirle, vele, vente del sábado, que estuvo ahí bastante bien. Ahí hicieron un par de récord, ahí el Cristian hizo 7-0, 199 mil. Muy bien. Oye, oye, ven acá, oye, ven acá. Acaban de llegar, ¿oíste? Y que se ponga el cinturón. 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 Ah, bueno, bueno. Me dicen que se ponga el cinturón. Yo no sé. Pero es que esta gente, yo no sé, pero yo tengo, ellos hablan, ellos hablan. Mira, me dicen que así, ¿qué tú entiendes con esto? ¿Qué tú entiendes con esto? ¿Un violín? ¿Tocando violín? Bueno, Charolito, cuéntanos, ¿cuál fue tu experiencia la semana pasada en la pista de Holanda Speedway, donde se dieron cita a muchísimos autos rápidos? Sí, ahí estaba el Cristian, que se dio dos pasecitos ahí, que hizo récord mundial en este chasis, que hizo 7-08, creo que fue a 199, y un pasecito, pero no también. Ok. Claro que sí, pero espérate, tengo que decirle a todo el público, señoras y señores, que la buena fabricación de un buen auto es que mantiene vivo a nuestros corredores cuando tienen un accidente de esa magnitud, cuando hay que cortar el auto, ¿verdad? Y sacar el piloto, estaba nuevo, quedó, no le pasó nada. Gracias a Dios, a la buena fabricación, al buen chasis, y sobre todo porque tiene que ser New Generation, ¿verdad que sí? Sí, Javi, échate para acá para que tú comentes, ven aquí, Javi, ven acá, ven aquí, Javi. Y también a los pigmans que están ahí pendientes, ¿no? También los pigmans, también los pigmans, y tenemos a Javi por aquí, porque Javi, coméntame, porque yo sé que tú tienes algo que hablar, tú tienes algo que decir. Oye, este, el excelente trabajo que le hicieron al chasis, gracias a Dios, pues no le pasó nada a Jimmy, salió ileso, pues obviamente hay que llevarlo al hospital, verificar que todo esté bien, pero gracias a Dios, pues, gracias a Dios, todo salió bien, o sea, no le pasó nada, el carro, sí hubo mucha lástima. No, no, estamos súper contentos, yo no estaba en ese momento, pero me pusieron un susto en el corazón, porque ustedes saben que yo adoro, todos los pilotos son como si fueran mis hijos, ¿ok? Oye, el carro, el carro le dio conmigo. Yo, yo me sentía que yo no podía comunicarme, pero está bien, está bien, nadie me podía comunicar hasta que Javi, ¿verdad?, se comunica conmigo, me dice, mira Magda, él está bien, y entonces yo pude respirar, y yo tuviera, estaba saltando por la casa porque no sabía qué hacer, y verdaderamente, pues, gracias a Dios que me dieron la noticia, que nuestro amigo Jimmy, pues, está bien. Y, pues, un saludo para él, y que sigan, que sigan así, porque verdaderamente han demostrado el poderío de una buena máquina. ¿Qué tú crees? Eso es así. Claro que sí. Bueno, despídete del público un momentito, tú no te vayas, porque tenemos mucho que hablar. Por ahí tiene Orlando, que se quería colar también. Vamos, Orlando, apuérdate por aquí un momentito, vente aquí al medio, porque aquí eso es así, aquí todo improvisado. Entre medio de dos bellezas aquí. Ah, ok, rapidito, porque tenemos a Chololito, estás ahí, Chololito, ¿verdad? Ok, sí, ok, tenemos aquí, acuérdate que te ganaste una botella de Stringle. Púntelo al público rapidito, ¿dónde pueden conseguir el producto? Y tenemos aquí, al Mastermind. Gracias, gracias, pero yo creo que le paso la batuta a mi compañera Glenda, ella es la gerente de marketing aquí en la Florida. Ella le puede hablar un poquito mejor dónde es que lo pueden conseguir, y de pronto, luego que viene, muy pendiente, viene una acera única en el mundo, que contiene carnauba, teflón y silicón a la misma vez. Wow, un aplauso, bendiciones, bendiciones para ti. Gracias, después de eso, para Luna, pero Glenda le va a hablar un poquito mejor que ella es la jefa ahora. Claro que sí, Glenda, rapidito, porque ya es la jefa ahora. Tiendas Advance Auro, si no la encuentra, déjale saber que usted lo está buscando. ¿Y el teléfono? El teléfono para el departamento de ventas, distribución y eventos, 407-432-1031. Y recuerde, Street Legal, el único que no salpica. El único que no salpica, ya lo escuchamos. Y es más que brilla, gracias. Muchas gracias. Nos vemos en la pista. Bueno, señoras y señores, me indican, Javi, ¿quién está por ahí? El papá de los pollitos, el que no pierde. El de los récords. Vamos a darle un fuerte aplauso, señoras y señores, a Juan Illanas y a Colón. León, 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 el León. No Colón, porque Colón es el dueño del colegio, ¿ok? El León. El mejor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Los quiero muchísimo, de veras que muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros. Se ven bien, vienen a ver, vienen a ver ahí. Se ven muy bien, muy bien, se están viendo. Cuéntame un poquito, porque sabemos que ya los triunfos tuyos, ya tú no sabes, la lista es tan larga, señoras y señores, pero cuéntale al público, ¿cómo es que tú comienzas en el mundo de los autos rápidos, de manejar autos rápidos? Bueno, gracias. Échate un poquito más para acá, queremos que te escuchen. Bueno, yo comencé gracias a mi padre que me introdujo en los Junior Dráfters, en la liga de Junior Dráfters, ahí empecé. Seguí poquito a poquito y gracias al señor estoy ya, pues, este... ¿Cómo cuántos? Cuéntale, cuéntale, ¿cómo cuántos triunfos tú te has llevado? ¿Cómo cuántos? No, no, bien, dame un número, no me vengas a decir, ah, no, dame un número, aproximadamente. Dianfres, son muchos, son muchos. ¿Cuarenta, cincuenta, sesenta? Como cuarenta por ahí. Cuarenta. Oye, y te podría preguntar, ¿qué edad tienes? Veintiocho. Señoras y señores, veintiocho años. Ya no es un rookie, es un profesional de los autos rápidos. Pero, ¿cómo entras en este mundo del automóvil que estás manejando ahora, que se llama? El Cristian. El Cristian. Pero no tan solo manejas el Cristian. ¿Cuántos autos tú manejas, además del Cristian? Ya, lo manejo varios carros. ¿Puedes decir nombre? El Nojita, el R7 de Puerto Rico, que es de calle. Ajá. El mío propio, el West. ¿El West? El papá también que lo manejaba. El, ajá. El Cristian, del León. Oye, claro que sí. Oye, pero vamos a hablar con León ahora. Vamos a hablar con León. León, entre tantos corredores que hay en Puerto Rico, porque hay corredores, y él es uno de estas grandes que hacen historia en Puerto Rico. ¿Por qué escoges a Juan? Acércate para acá, porque quiero que el público lo escuche. Porque esto no nace, esto no nació de un día para otro. Porque, ¿qué vistes tú en este corredor que no vistes en otros? Mi mecánico me lo recomendó. Ah, ok. El mejor. Me dijo que vamos a llamar a Juanchi para que se le monte. Ok, bueno, porque vieron el potencial que tiene Juanchi. Ok. Juanchi, cuéntame, porque no tan solo tú manejabas, manejas autos, ¿tú manejas motores? Ah, o scooters. También compro scooters, estoy un poquito alejado de eso ya. El año pasado en el evento de Orlando, de la World Cup, salí por la Puerta Ancha también en la categoría scooter. Ya no me gusta mucho, pero hay que hacerlo de vez en cuando. En Puerto Rico vas a un evento, te lo llevas. Vienes al Impor Face Off y te lo llevas. Entonces, ¿qué más podemos, qué se espera más de ti? ¿Qué es lo que tú quieres ya presentar? Porque yo creo que la mecánica que tú tienes ahora mismo y los autos que tú manejas están en un alto poderío de la aceleración. ¿Qué más tú crees que se puede arreglar? Y la pregunta que te llevo es, ¿sabes la mecánica anterior ha sido una mecánica diferente a la de ahora? ¿Qué ajustes tú le harías para mejorar? Ah, esto es cuestión, aquí no hay nada escrito. Todos los días se aprende algo nuevo, estos carros de verdad que cada día corren más. Ok, cuéntame, ¿qué clase de auto es el Cristian? Es un RX-7 del 85, estos chasis, la del VAR. Pesa 2.285 libras. ¿Contigo montado? Eso es así. Ok. Actualmente, el fin de semana que pasó, obtuvimos el récord del dos rotores más rápidos del mundo, estos chasis, con 7.07 a 199. Ok. Y todavía mantienes ese récord. Eso es así, lo mantenemos. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente ser el hazme hablar? Ok. Con, y no tiene nitro. Sin nitro, sin nitro. Sin nitro. Sin nitro y tiene ventanas. Cristales de fábrica. Exactamente. Con cristales de fábrica. ¿Qué se siente ser un piloto de esa altura? Yo, normal. Normal. Señores, eso se llama humildad. Eso se llama humildad. Ok. De aquí, ahora, ¿qué vas a hacer? Bueno, de aquí nos quedaremos un tiempo por acá, por Orlando. ¿Piensas correr los eventos de Orlando Speedway? Eso es así. El auto va para Puerto Rico ahora a mediados de febrero. ¿Piensas correr para las Panamericanas? También esperamos. El carro mío está acá en Orlando, que se está pintando. Esperamos correr en el evento de Ahora de Orlando, que viene, de la serie de JRS. Ok. Y nada. ¿Tenemos alguna llamadita? Hola. ¿Tenemos alguna llamada allá en los controles? No, todavía no. Ok, pero vamos a tenerlo. Ok. Alright. Chololito está en la línea. Él sigue en la línea. Hola. Chololito no está ahí. Ah, ok. Chololito no está. Ok. Alright. Ok, bueno. Ya sabemos que te vas a seguir presentando. Te vamos a seguir viendo más en nuestras pistas de aquí, de la Florida, al cual estamos muy contentos porque todo el mundo habla que corriste allá en Puerto Rico y yo no había tenido la oportunidad de estar tan cerca de ti, ¿me entiendes? Hacerte una entrevista y estoy muy contenta, muy agradecida de León, ¿verdad? Ya me aprendí el nombre. No Colón, León. ¿Cómo tú te sientes de tener este gran corredor siendo parte de tu team? ¿Se necesita algo especial con él? Tíralo al medio. ¿Qué es lo que él necesita para estar bien? Bueno, lo atienden mejor en casa que a mí. Ah, caramba. Y es parte de la familia de mi casa, es parte de mi hijo, ya tengo uno pequeño, más que tengo dos. ¿Necesitan algún, cuando ustedes van a la pista, ¿le ha pasado algo a ustedes? ¿Algo de lo que no pasa nunca? ¿Un blooper? Ahí, cuéntenme, cuéntenme alguna historia. ¿Algo así que le haya pasado con el auto, se le quedó un trapo adentro, una toalla adentro? Nunca. No, gracias a Dios, no. ¿Tú sabes por qué sucede eso? Porque ustedes tienen un gran team. Exacto. Ok, y todo el team, todo el team, cada persona tiene una tarea, ¿verdad que sí? Eso es así, eso es así. Cuéntale, ¿cómo es eso? Eso, el mecánico es Moncho, Moncho Performance, el programador Wilber Performance, el que ajusta el carro es Gaby Chasis, de GRS. Ok. También tenemos a Mata, que es el Birdman, tenemos al León, que es el propietario, que siempre está ahí verificando las gomas y todo lo que tenga que ver. Y hay un sinnúmero de personas que siempre nos ayudan, y la esposa del León, el Nene, es algo que podemos ver que es algo familiar, ¿verdad que sí? Se ha convertido en algo familiar, yo los veo a ustedes en la pista, todo el mundo compartiendo, y eso es lo que queremos ver, eso es lo que queremos ver. Y yo sé que el público está bien, pero que bien agradecido de eso, y queremos ver. Y en Generation lo tenemos para largo, ¿verdad que sí? Cuéntale al público, ¿cómo está ahora? ¿Qué sentiste con esta pérdida del papá? Que creo que era como un hijo tú a ti, ¿verdad? ¿Cómo se siente manejar tantos carros? ¿Coges empatía con ellos? O sea, sí, el papá... Cuéntale un poquito al público, porque es que me interesa saber. El accidente que tuvo la semana pasada, pues el carro yo lo estrené en Puerto Rico, pues en el evento de ahora de Orlando, pues yo tenía que correr un carro, pues y el dueño se le montó, pasó lo que pasó, gracias a ellos está bien él, este, tremendo susto, no es fácil, pero... No es fácil, pero le mandamos nuestros regards, ¿verdad que sí? Y verdaderamente que yo me siento muy contenta porque tenía que... Si pasaba, ellos, ustedes saben que él iba a salir muy bien, ¿entiendes? Así es que estamos muy orgullosos de ustedes, estamos muy orgullosos del Team New Generation también, estamos orgullosos del Cristian y sobre todo de Juan y Llanas, que quiero que le den un aplauso, bien pero que bien grande, porque este chico, señoras y señores, se lo merece, se lo merece, corriendo humildemente, no tan solo en las pistas de Puerto Rico, pero en todas las pistas donde haya dragueos y alta velocidad. Bueno, despídate del público, mandarle un saludo, ¿verdad? Un saludo a todas esas personas que nos están viendo por aquí, por internet y vamos para encima. Saludos y, bueno, para pasarla bien, esto es para pasarla bien. Claro que sí, espero que ustedes sigan disfrutando de nuestro colegio, de nuestras orientaciones, así es que nos vemos en la pista y muchísimas gracias. ¡Un abrazo! Bueno, señoras y señores, continuando por aquí, Javi, acércate por aquí porque quiero, quiero que... No, 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 come on. Bueno, tenemos a Ramstar en la casa, un aplauso también. ¿Tu nombre? ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? Michelle Pinto. Michelle Pinto. ¿Ok, do you speak Spanish or English? English. English. Ok, Michelle, what do you think about our school? I think it's amazing. It's so exciting. Tell the public, what do you think about our school? I know you see our facilities. What do you have to say? If you want to bring somebody down here, what do you have to say? I have to say, if you want to learn more about working on automotive and getting more experience, that MEC Tech is a great opportunity and would be an exciting place to learn and get that education. Great. But now, let's say, what is Ramstar? Ramstar is a staffing agency and we specialize in manufacturing and logistics. And so, we have temporary to temporary to perm positions that we're looking to hire people for, for work. Well, thank you. Thank you. And where are you guys located? We are located at 2300 Jetport Drive in Orlando, Florida, 32809. And we also have another facility on the corner of Orange Testament Trail and Sand Lake in the Florida Mall Business Center, Suite 117. Ok, well, thank you. Thank you so much. Have a wonderful day. Thank you, you too. And I see you at the track. Thank you. Ok. Thank you. Thank you. Thank you. Bueno, señoras y señores, y no faltaba más. Señoras y señores, ahora tenemos el presidente senior del colegio MEC Tech Institute, el señor Edwin Colón, que le pido un gran aplauso, señoras y señores, porque verdaderamente es que es nuestra inspiración. Pero ahora yo, tratando de hablar así, porque yo nunca, nunca le he preguntado al señor Colón, ¿cómo es que usted se envuelve en la educación? Porque esto nadie se lo ha preguntado y él lleva toda una vida y esa es su pasión. No, lo que sucede es que yo vengo de una familia de educadores de más de cien y pico de años. Doña Ángela fue la primera, después vino doña Ramonita, don José Colón Merced, Edwin José Colón, que soy yo, y ahora está Edwin José Colón y Francisco José, ya entrando. Porque ya todo el mundo sabe que ya yo avisé que ya estos son los últimos años que yo iba a tener de mi presidencia. Y me la estoy gozando como muy poca gente lo ha podido decir. Estamos hablando de que estamos bien interesados en que vean una página que se llama nc3.net. Claro que sí. Cuando usualmente se habla de instituciones académicas, usted va a saber que están hablando de las mejores instituciones académicas, pues te hablan de Stanford, Harvard, MIT, ese tipo de institución que son académicas. Pero usualmente cuando se quiere hablar de instituciones técnicas, siempre se hablaba de las instituciones que más se anuncian, ¿correcto? Pero llegó un momento en donde la industria se unió e hizo un sinnúmero de exámenes y en donde un sinnúmero de escuelas fueron escogidas y tuvieron que hacer una inversión de alrededor de 2.5 millones de dólares para que todas las escuelas tuvieran los mismos equipos, el mismo hardware, el mismo software y los mismos exámenes. El resultado después de dos años de puras certificaciones es que si usted mira la página de nc3.nc3.net, se dará cuenta que MECTEX College está en la posición número 2 solamente por tres certificaciones debajo del estado de Tennessee. Eso demuestra que nuestro sistema educativo es exitoso. Si a ese sistema lo hubiesen añadido este recinto de Orlando, que también está en la posición número 11, MECTEX sería ahora mismo la institución número 1 a nivel técnico. Y eso no lo digo yo, eso lo está haciendo con unas pruebas que se están dando, como le dije anteriormente, estamos en competencia. La tercera escuela es Gateway y está por sobre 600 y pico de certificaciones. Así que la pelea ahora mismo es en el estado de Tennessee y una escuela de Puerto Rico que se llama MECTEX. Y yo me siento muy orgulloso, lo que pasa es que Tennessee no corre carro de carrera porque si vaya es que yo me lo iba a ganar. ¿Me entiendes? En las carreras me lo iba a ganar, pero como yo no corre, pues estamos en venta. Don Colón, esos logros los hemos obtenido en este año, ¿verdad? Este año fue un año... El comienzo, ¿verdad? Comenzado. No, no quiero decir, pero fue un año bien duro. A nosotros pasamos reacreditación, salí el entrepreneur del año de los industriales de Puerto Rico, el educador del año de Santo Domingo y hemos estado envueltos en tantos proyectos y en tantos trabajos que verdaderamente fue cansón, pero fue un año bien aprovechado, que esas semillas que se sembraron esos dos años anteriores, yo comienzo a verlas ahora en este año. Ok, don Colón, explíquenle al público lo que tenemos aquí en nuestras facilidades, ok, y qué tiene que ver el Snap-on con MECTEX, muy importante. Bueno, aquí lo que tenemos es un problema bien serio en el área de Orlando, vamos a hablarnos bien claro. Aquí tenemos mucha menos matrícula que empleo disponible. O sea, estamos hablando de que nosotros tenemos posiciones de diésel, somos el nuevo train center para International, no podemos cubrir 288 plazas que hay en diésel, y tú siendo la coordinadora de empleo sabes que es real. Correcto. En términos de mecánica automotriz, las plazas son indescriptibles porque sencillamente desde los rallies, aquí mismo está Autosom, Pestboy, empleando estudiantes de aquí de MECTEX porque realmente nosotros somos bilingües. Y eso es una ventaja enorme, pero tampoco los tengo disponibles para poder emplear. Y entonces cuando nos vamos a soldaduras, que el 98% de todo lo que usted construye en el área es soldado, pues tenemos casi un 100% de empleabilidad. Y la realidad es que, pues, y además de eso que cogen las certificaciones de American Welding, que ya nos certifican como una de las top schools también a nivel nacional. Y pues, lo que hace falta es estudiantes que quieran trabajar. Y que entiendan de que lo que van a pagar para su estudio va a ser mucho menor al que están esperando. Es una escuela que tiene cero default rate en préstamos estudiantiles. Todos sus estudiantes pagan sus préstamos. Esa es la única institución en Estados Unidos con sobre 3.500 estudiantes. O sea que estamos hablando de que MECTEX lo que quiere y su propósito fue venir aquí a ofrecer unos cursos donde hay alta empleabilidad. Y ahora lo que falta es que lleguen los estudiantes va a poderlos emplear. Correcto. Y que se emplean un 70%, ¿verdad? No, tú tienes cursos que te emplean 100%. Un 100%, claro. Pero nosotros el mínimo, el mínimo que queremos emplear es un 70%. Un 70%, pero casi en todos es un 100%. No, y el promedio es un 85% entre todos los cursos. Es correcto. Quiero anunciar que también ya el estado de Tallahassee, la oficina principal de la Departamento de Educación, ya nos dieron permiso para ofrecer los cursos de electricidad con PLC. ¡Guau! Desfrigeración, condicionado y ojalá tripintura. El proceso es ver dónde existe esa cantidad de empleos reales. Y si vemos que en los primeros grupos puede haber un 85% de empleabilidad, nosotros entendemos que vamos a hacer la inversión para que... Porque la infraestructura aquí está creciendo. O sea que entendemos que esos también son buenos cursos para el empleo. Eso es todo lo que puedo decir. Aquí vengan y visiten, ¿no? Estamos en el 8620 del South OBT en Orlando. Estamos hoy con nuestro Open House, ¿verdad? Así que los invitamos a que tomes la mejor decisión de tu vida. Ven aquí y estudia una carrera con el equipo ganador. Te queremos emplear. Decídete. Decídete ahora. Muchísimas gracias, Don Colón. Muchas gracias. Bienvenido. Bueno, David, siéntate para aquí porque verdaderamente... Bueno, vengan para acá. Queremos ahora Central Florida Rotary in the house. Señora, vamos a preguntarle ya en los controles si tenemos alguna llamada. Sí, tenemos... Ok, adelante. Dale. You don't tell me. ¿Qué estás? Buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás en el aire? ¿Quién es? Wilmito. ¿Cómo estás? Oh, Wilmito. Un aplauso para Wilmito. ¿Cómo te sientes, Wilmito? Bueno, pues aquí celebrando. Estamos aquí con el equipo. Bueno, gracias a Dios. Gracias a la tinta buena y que nos prestamos ahorita para curar un todo de aquí. Qué bueno, qué bueno. Me alegra muchísimo. Ya sabes que todavía tienes tiempo de pasar por nuestras facilidades y vengas a ver lo que tenemos aquí en MecTech Institute. Ok, quedas cordialmente invitado. Vamos, vamos. Gracias. Gracias a todos. A la Wichatín. Le doy el mundo por ir a la Wichita. Ok. A la tinta buena y la cabeza. All right. Saludos y gracias. ¿Puedes controlar la puerta, por favor? Gracias. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Tenemos alguna otra llamada? No, no. Así es. Ok. Muchas gracias. Bueno, señoras y señores, continuando. Continuando, tenemos aquí a Central Florida Rotary in the House. ¡Uh! ¡Uh! El grupo es grande. Todavía cabe más. Sí, sí. Bueno, cuéntanos un poquito a qué ustedes se dedican, cómo ustedes han podido hacer un team tan grande de autos rotativos. Correcto. Correcto. Gracias a todos por la invitación, siempre que estaremos disponibles para ustedes. A ti, a Magda, al señor Edwin Colón. Este, Central Florida Rotary nació en el 2005 y estamos en el 2014, eso ya tú podrás imaginarte cómo estamos. Guau, que mucho tiempo. Han corrido muchas lunas, ¿verdad? Han pasado muchas lunas. No, 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 han pasado bien. Es un grupo muy familiar, es un grupo muy familiar que nos gustan los autos rotativos, reconstruirlos a su moda original como salieron y nada, pasarla bien. Veo que tienes féminas en el team. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Ana. ¡Sana! Ana, cuéntale al público cómo te tratan aquí en este team, porque déjame decirte, es un team de hombres. Es así, es un team de hombres, pero la política de nosotros pues tratamos de que sí hayan féminas, para que pues haya un mejor quórum y la dinámica que sea familiar, ya como tú ves, está mi esposo, mis hijos, mis nietos. Es un team familiar y todavía ustedes tienen, ¿todavía se pueden seguir añadiendo al team? Sí, sí, sí. Ah, eso es muy importante. Todas personas bien recibidas. Ok, eso es muy importante. ¿A dónde se tienen que comunicar para poder ser miembros de este team? Bueno, se pueden comunicar conmigo, Luis, al 407-453-3287, en la página de Facebook, Central Florida Rotario Orlando, y a nuestro email, que es Central Florida Rotario Orlando, www.yahoo.com. Ah, bueno, pues ya lo saben, señoras y señores, si usted quiere tener un auto, si usted tiene un auto que está bien pimpeado, como dicen por ahí, ¿verdad? Pimpeado y no pimpeado. Lo que sea. Aceptamos el que sea. Mira, lo aceptan y usted es miembro de, ¿ustedes cargan algo? ¿Alguna cuota? No, no es. No, no, no. No cuota. Ok, ya lo saben, de cachete, ok. Oye, cuéntale aquí al público cómo le estás pasando aquí en nuestro instituto, hoy, celebrando nuestro Open House. Bueno, como siempre, estamos gozándola, pasándola bien, es un día precioso. Invita al público a que venga a ver tu team, ¿verdad? Todos los autos que tú tienes. Estamos aquí en display, mucho no dinero, pero hay bastante caro del grupo. Están más que bienvenidos a parar aquí en la dirección, yo no sé dónde es. 86.20 del South OVT en Orlando. Oye, date la vueltecita ahora porque nos vamos de aquí a las 5 y estás a tiempo para la rita, ¿verdad que sí? No, yo estoy a tiempo, eso es así. Bueno, pues muchísimas gracias. Un honor, un beso, un abrazo. Ahorita los veo por allí. Gracias por venir, ok. Como siempre. Muchas gracias y un aplauso para Central Florida Rockery. Bueno, continuando por aquí, Javi, ¿qué te puedo decir, Javi? Mira, Javi, tú me vas a ayudar porque yo no sé, por ahí está Bombi. Bombi se nos fue a la fuga. Sí, se nos fue. Mira, por favor, cuéntame qué es lo que está pasando hoy 31 en la pista de Orlando. Tú dices de Orlando Speedway, yo digo en Lakeland. Hoy en Lakeland, tren, no, esta como que no es. Summoning NHRA Points Race en la carrera de puntos. Estás en Orlando Speedway. En la Orlando Speedway. Exacto. Bracket Racing, Super Pro, Pro Street, Pro Cycle, Junior Street, Junior Dragster. Portones abren a las 9 de la mañana. Hay Time Trial para los Junior Dragsters, eliminatorias para los Junior Dragsters, Test and Tune. Time Trial también. Mañana en la pista hay Funday Sunday. Funday Sunday. Para los que no puedan, ¿verdad? Están ocupados en el día de hoy, pues mañana ve con toda tu familia a la pista de Orlando Speedway. Funday Sunday y yo fui el domingo pasado, no tenía nada que hacer en mi casa, pasé por allá y la pasé excelente. Sí. La pasé excelente con mi esposa. Claro que sí, porque fíjate, eso es lo que está buscando el público, que haya algo familiar, que lleven. A veces ellos dejan que venda, vender, dejan vender las cosas viejas que tú tienes en la casa. Oye. Tienen un suave, ¿verdad? Así es que. Esas piezas que tienes allí, que no las estás usando, tú nunca sabes a quién le hacen falta. Claro que sí. Las llevas allí, a lo mejor puedes hacer negocio con una persona. Claro que sí, cuando te vejan, cuando te vejan, porque eso, hay que pedir permiso, es un momento muy especial, así es que ya tú sabes. Bueno, Javi, pues, ¿qué tenemos por ahí? Teníamos a Chuco por ahí, pero creo que cogió miedo. Se nos ha ido todo el mundo a Chuco. Vamos a ver. Bueno, continuando, señoras y señores, recuérdate que estamos celebrando nuestro Open House aquí en el 8620 del South OBT en Orlando. ¿Tenemos alguna llamada allá en los controles? No, no tenemos llamada. Ah, gracias, gracias, mi amor. Bueno, pues, vamos a exhortar al público, los números son 407-2600-0000. A nuestro amigo Chololito, ¿verdad?, que lo dejamos a mitad por ahí. La semana que viene, tenemos, ¿verdad?, que hablar un poquito, porque Chololito, de veras que la monta. De veras que la monta. Un saludo para Chololito, que siempre está en sintonía. Fíjate, y tenemos aquí, de que tenemos un montón de otras cosas de qué hablar, ¿verdad? Pero yo te tengo, yo te tengo una pregunta, Magda. Dios mío. ¿Tú te piensas en montar el simulador hoy? Claro que sí. Vamos a montarte en el simulador, le se vaya a ver si... Bueno, vamos a exhortar al público. Teníamos otra persona que estaba por ahí, Bombi, que... Immanuel Bosque, ¿verdad? No, el otro chico, el otro chico, del Joker. Ese. Oh, Junito. Junito. Búsqueme en Ayunito por ahí, que ese es tremendo. Tremendo fiber, sí. Así es que... Sí, tremendo jalatero, piezas en fiberglass, piezas en carbon fiber, el tipo es el duro, el monstruo, el pinta, personalmente está haciendo mi carro. Ah. Tengo que venderlo bien. Oye, lo dijo él. Sacaste. Tira, 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 tira afuera. ¿Qué es lo que está pasando? No, no, no. Javi, estás haciendo... ¿Y qué clase de auto es ese? Yo estoy... Yo estoy fanático de las tracciones delanteras. Eres fanático. ¿Por qué? Algo diferente, no sé. Este, es un proyecto para mí, conmigo y con mi nene. Un proyecto familiar. Ok. ¿Tú lo dices? Yo estoy haciendo algo diferente. O sea que, ya saben que no van a esperar de mí un Honda. Ok. Vamos con una receta diferente. Y no estamos en contra de los Honda. No, para nada. A mí me fascinan los Honda. Bombi maneja un Honda. Eso es así. Yo manejo un Mazda 3. La Manderas, ya tú. Ok. Porque soy Manderas. Ok. Este, pues, estamos, estamos, estamos viendo un poco algún proyectito ahí. Vamos a ver si se nos da. Yo me fui con Mopal con los Dodge. Oh, sí. Poco a poco llegamos. Ok. Bueno, pues, no dejen de pasar por mañana por Lakeland, ¿verdad? Hoy. ¿Qué es lo que hay hoy? Los puntos de HRA, ¿verdad? Los INHRA Point Race. Y Fonday Sunday mañana. Y Sunday Sunday mañana. Bueno, nos indican que nos quedan como cuántos minutitos allá en los estudios. ¿Cuántos minutos nos quedan? Ah, you got exactly six minutes. Six minutes. Tenemos seis minutos. En esos seis minutos, Javi, tú y yo, tenemos que convencer al público a que pasen por aquí, por nuestras facilidades, en el 8620 del South OBT en Orlando, donde usted va a ver la diferencia. Oye. Javi, ¿qué es lo que tú tienes que decir? Si a ti, tú, si a ti te invitaran, ¿qué es lo que tú tienes que decir bueno de nuestro colegio? Bueno de este colegio. Diablo de frente, ahora mismo tengo un Skyline con 700 caballos, un LC2000 de King Performance, que es uno de los carros más rápidos de su categoría. Una colección tan exclusiva y tan bonita de R7. Los troces le siguen. Los troces, Scooter. Tenemos simulador. Yo estoy buscando a ver si me dejan guiar a esa hombie. Hay una homie del ejército aquí. Eso es como un wish para el bokeh. Es correcto, es correcto. Así que, ¿qué no tenemos aquí en nuestras facilidades, en nuestro Open House en el día de hoy? Usted va a poder ver algo diferente. Oye, decide el camino de tu vida estudiando en MECTECH Institute, donde tenemos cursos, Javi, de mecánica racing, soldadura, mecánica diesel y mecánica automotriz. ¿Qué esperas para tomar riendas de tu vida? Decide, decide ahora. Ven y estudia en MECTECH Institute, donde tenemos cursos de 15 meses. Mira, ahí tenemos a Junito. Lo consiguieron. Oye, Bombi estuvo haciendo un buen trabajo. Un aplauso para Bombi. Porque Bombi estaba buscando al chico y el chico lo trajo. Lo trajo. Lo consiguió. Claro que sí. Así que vamos a darlo por aquí. Tu nombre, por favor. Mira, si tienes hasta las manos frías. Cuéntale al público. Saludos, saludos, saludos. Estamos muy contentos, muy contentos. Tenemos muy poquito tiempo, pero dile al público qué es lo que tú haces. Primero tu nombre. Bueno, mi nombre es Ángel. Me conocen todos como Junito Fiber. Estamos aquí ya radicándonos. Junito Fiber. Estamos radicándonos aquí, en Orlando, Florida. Y para los que no te conocen así, porque para los que no te conocen por ese nombre, ¿verdad? El Joker. Tenemos la guagua de estos chasis. La Joker. Oye, oye, oye. Oye, oye. Dígalo aquí. Míralo aquí. Para los que no, ¿verdad? Dicen así del nombre no, porque te ven rapidito y saben quién tú eres. Pero cuéntale al público a qué tú te dedicas. De verdad. Acércate un poquito para acá. Me dedico a la Jolatería y Pintura, Bregado con Fiberglass, Padua Coating. Estamos radicándonos ahora en Orlando, Florida. Ok. Pues para pasar los servicios que hacíamos en Puerto Rico, ahora aquí en Orlando. Oye, qué bien. Y está situado, ¿sabes ya el área? Estamos... Orlando. En el área de Kissimmee. En el área de Kissimmee. Por la Yon Yon. Pronto ya, pues en este programa, vamos a tener más información, ¿verdad? De dónde va a estar tu taller y a dónde, si la gente quiere tener tus servicios, verdaderamente, ¿a dónde pueden empezar ahora mismo? Claro. ¿A qué número? Bueno, tenemos el 787-634-8037. Y ahí se pueden comunicar con nosotros. Ya durante una semana ya estamos ubicados en el taller. Nos las entregan la llave el lunes para entonces comenzar la operación ya como entre dos semanas. Y entonces vas a... ¿Tienes el auto aquí? El auto está aquí. Tengo otro residente que es Modify Compass, que ya está terminado, que luego también se va a traer para acá, para Orlando, Florida. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias. Dentro de un ratito no te vayas muy lejos porque tengo que hablar contigo, pero una vez más, ¿los números de teléfono al público? El 787-634-8037. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y nos vemos en la pista. Por la oportunidad, bien. Ok, muchas gracias. Así que no te vayas. Bombi, y quédate, Javi, aquí en el medio porque aquí vamos... Es freelance, es freelance. Oye, recuerda que si tú quieres ver este programa, ¿verdad? En vivo, puedes ir al YouTube, ¿verdad? O puedes ir a racingsinmac.com o si puedes ir también a radiorpm.com y nos puedes ver completamente gratis. Acuérdate que si quieres tarjetas de presentación, videos, danos una llamada al 407-694-2654 y tenemos precios razonables. Bueno, Bombi, ¿qué tú crees de este día tan espectacular que tenemos por aquí? Bájate por aquí, Javi. Bueno, Marta, yo te puedo decir algo. Que queremos estar aquí. Es que no está aquí, se lo va a perder porque está la casa llena. Mira los camiones, mira el simulador, dése la vuelta. Estamos muy, pero que muy contentos por el día. Vamos a la Magda ahorita. Ya nos queda tiempo para más. Un minuto. Ok. Estamos abiertos hasta las 5 de la tarde, señoras y señores. Recuerda, estamos en el 8620 del South OBT en Orlando y ya creo nos indican que cuánto tenemos, Luis. Ya nos vamos. Así es que despídete, Bombi. Muchísimas gracias por estar con todos nosotros. Muchísimas gracias a todas aquellas personas que están escuchando, que no han podido. Vengan, vengan en el 8620 del South OBT en Orlando. Estamos aquí hasta las 5 de la tarde. Te recuerda que si tomas, pasa la llave, Javi. Y tú, ¿qué tienes que decirle al público? Vamos para la pista. Yo estoy ready para la pista. Ya estamos. Son de fondo de mañana y hoy los puntos de NHRA en Orlando Speed World. Ok, señoras y señores. Recuerda. Feliz cumpleaños, Hugo. Felicidades. Felicitaciones al maestro del micrófono, nuestro amigo Hugo Umpierre. Te queremos muchísimo. Así es que, señoras y señores. Si toman, pasa la llave. Y nos vemos en la pista. 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 Nos vemos en la pista.